hola hola mis amigos les saluda su compa el mar aquí acompañado de mi compa miguel de casi pesca culiacán con miguel nos encontramos por acá en la jungla acá andamos para el cerro verdad venimos a una nueva aventura venimos a ver qué nos da mi dios en estatal alguna cuiche alguna paloma porque no algún jabalín un cochito verdad hoy venimos acompañados de los perros y le damos la bienvenida a todos le pedimos para que no se despegue este vídeo recuerden que el último cuando se pone bueno así compa miguel lo vamos a meter por el arroyo por la barranca darle duro así vamos a darle a ver qué logramos cazar y pues hay que decir para hasta que termine olvidada para que disfrute para que lo disfruten disfruten esta aventura así como nosotros lo disfrutamos le mando un saludo muy especial conmigo miguel de casi pesca culiacán saludos y bendiciones vamos a darle con todo así que apoyan a mi compa miguel su canal de youtube tú es casi pesca culiacán con miguel eche en la mano y también él tiene un buen bonito vídeo y obviamente pues casi pesca con bulmar en su compo bulmar vamos a darle más duro siendo hermano compártelo con sus amigos con sus contactos para que todos disfruten de estos hermosos vídeos que hacemos con mucho gusto para llevar solo hasta su casita así que vamos a mi compañera dale duro mil bendiciones para todos los acompañados trajimos dos perritos ahora mire estos perros los queremos meter también en la cacería la chilindrina y por aquí está llamado el compa willy también él viene es parte del equipo que hace pesca con bulmar o en esta aventura para que ellos se encarguen de meterse en la parte difícil no podemos nosotros y que saquen los animales así que ánimo mi raza vamos a empezar por aquí por estos lugares hay coches miren a veces las chachalacas hay que ir con mucho cuidado mirando para los árboles arriba porque cuando me acuerdas sale oye 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 son charles tenemos que ir con mucho cuidado porque aquí en estos árboles hay chachalacas y son bien truchas son bien vivas nomás escuchan un ruidito y huelen y ya no las volemos así que tenemos que ir con mucho cuidadito muy buena hora vamos a ver que logramos agarrar mi gente para llevarle hasta su casa ánimo mi gente vamos a seguirle también vamos empezando en esta parte fue donde nos encontramos nos salió una vez un cochito un coche de jabalí pero se nos perdió en el monte porque estaba bien tupido así como está ahorita nosotros trajimos estos perros con la esperanza de que que se metieran ahí es lo más tupido pero parece que no les da mucha gana les hace falta darle un costal de dos chau por aquí estaba el coche mira ahí estaba en esta parte y se metió para allá y está una área muy tupida de monte pues no la puedo meter y es un poco de que se metió en el monte no son otros pájaros no son otros pájaros no está todo muy calmado se acaba de cruzar una gorniz una gorniz ahí está arriba ahí está arriba búscala por arriba el matorro búscala al lado izquierdo no se ve nada ni la paloma nada se mira por ahí salieron una gorniz se fueron volando a pelar vamos a seguir le damos para acá aquí hay un hoyo como que vienen los armadillos aquí miren en la noche los armadillos a comer raíz sale sale ataca búscale búscale chile pero esta cueva métale a la cueva esa mete cilíndrila mente 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 cara mete en la cueva ahí a golear chile 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 Hay unas cuevas donde se meten las pavisuras. ¿Cuéntale? ¡Cuélele, cuélele! ¡Ahá va! ¡Ahí hay varias ahí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡A este lado! ¡Ay! ¡Aca se le pegaba! ¡Ahí está! ¿Cuál es el lume? ¿Vas a parpar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aca es que se para acá a este lado! ¡No quieren caer! ¡No lo veo! 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 ¡No! ¡No lo veo! vente, cruzate, 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 cruzate despacito, el cerco mejor, no cayó, ahí están, ahí están, vamos despacito, por aquí, aquí cayó una, la voy a buscar, voy a buscar la que se cayó acá, vente para acá mejor, vente para este lado, por aquí cayó la que tumbé yo, la voy a buscar, por aquí cayó, acá está, acá está, mira, aquí está, mira, no, es la blanca, aquí nos encontramos la mancha, primera paloma que cae, mira, aquí nos encontramos la mancha, está media bronca, vamos adelante atrás de ellas, porque para allá volaron, y para allá las vamos a seguir, a ver cuántas logramos cazar para hacer la descada de paloma a la blanca, ya se me habían perdido los perros, mira, que va llegando, Willy, vente, ya se me habían perdido, en la chilindrina, ahí voy a salir, ya vamos a salir encajeado, ya, con los dueños los perros, no se pierdan, no te vayan a jubilar, mira, vente, estaba muy bronca en las palomas, y estos se nos pelaron, no fue fácil encontrarlas, se fueron para allá, por aquel lado, por aquí volaron unas godornizas, esas las encontramos, ya hasta los perros nos habían perdido, gracias a Dios que regresaron, porque si no nos vieron metiendo bronca, porque uno es de mi sobrina, el otro es de mi mamá, y nomás llegamos allá sin perros, ay, qué buena bronca, nos hubiéramos echado, pero aquí anda ya, mira, ¿estás perrito? ahí está ya, mira, ¿estás perro? por ahí anda, vamos a darle pez, y echa el ojo me echando los palos ahí, porque a veces hay guichis, este es el jaway que siempre tenía agua en estos tiempos, y ahorita mi gente está seco, aquí bajaban todos los animales a tomar agua, ahora está completamente seco, y bajamos a la, bajamos allá, a la carretera allá, donde dio carnazal, compa, vale, pues nos vamos a rezar, aquí está, nunca hemos entrado por aquí, vamos a ver qué, perrito, no te pierdas, aquí vienen los perros, no se han rajado, qué chulada de aire y mi raza, ay, qué padre, ahorita les vamos a mandar unas fotos, unas imágenes para que vean dónde es Culiacán, estamos en un cerro muy alto, y de aquí se mira, bueno, una parte de la ciudad, ¿verdad? ahorita les vamos a llevar estas imágenes para que usted las vea, ay, qué padre, qué verás, está corriendo, ah, miren, vean las hojas, cómo se mueven, vean las hojas del árbol, vamos bajando aquí el cerro, de la Virgen, para que vea usted cómo se ve, qué bonito Culiacán, una parte de Culiacán, miren, qué chulada, miren nomás, la vista panorámica de la ciudad de Culiacán, pero ahí están las torres, miren, es peligroso aquí en el abismo esto es muy peligroso tiene que estar con cuidado porque dios guardar se rebala uno pero no más que chula con los perros los perritos no se van a ir por abajo con el perro no se van a ir para abajo no nos podemos hacerse en mandarle a esta toma mire el sector norte funcionamiento santa fe miren la colonia de los cerritos y todo el coño mire qué procesos de aire se antoja hasta para costar se va a dormir aquí muy bonito panorama vamos a sacar los perros miguel que nos van a caer aquí puro descenso puro descenso puro para abajo con mucho cuidado porque está peligroso ahora mi gente mil bendiciones para todos pues con esta vista panorámica mi gente vamos a despedir el vídeo compa miguel una muy buena aventura una bonita experiencia pues miren logramos cazar una palomita verdad se pusieron muy difíciles pero lo importante es la aventura y hacer lo que nos gusta para llevar este vídeo compa miguel cómo se sintió no va por la verdad me sentí muy bien disfruté muy bien esta caminada que dimos nomás tomamos una paloma pero pues de la casa la casa y la pesca si es es una aventura y no sabe uno cómo la va a ir así que les dejamos esta toma y así pues me despido y pues que la pasen de lo mejor en estas felices fiestas y siempre dios les bendiga así que mil bendiciones para todos estos vídeos lo hacemos con mucho gusto para que usted lo disfrute en casita así que echen la mano compartiéndose ahí con su familia con sus contactos se lo vamos a agradecer y vamos a seguir y seguir subiendo contenido próximo vídeo pasado mañana me voy para madriaguato sobre los coches jabalines hacer unos buenos vídeos para que usted conozca la sierra y la raza que es de la sierra pues si se encuentra en eeuu donde quiera que sea disfrute estos vídeos su amigo el mar o la desea feliz novedad para todos y mi compa miguel y casi pesca culiacán ánimo salud y bendiciones ánimo compa miguel vamos después de fuga